¿Qué onda gente de YouTube? Aquí copia el video para que nos traiga este mapa terrorífico Que aquí con el John Connor, que hace mucho que no grabo con él Eh, guapísimo, es mi nombre de Vegetta Cállese, con eso es diabólico, con eso no se juega Y el Admin Saluda Admin A ver, ya Ok Ya es hora de que comencemos A ver, Connor, espérate Empecemos, hostias Que ando con la... Vamos por... ...Huygetta Me disculpa por no hacer llamadas Vamos, Huygetta Es Muuu A ver Están mapas de terror Nos van a sacar unas cagadas Nos van a sacar unas cagadas ¡Paranme, abracenme! ¡Paranme, abracenme! ¡Los queremos, hostia! Vamos para... Palante, palante ¡Te va a salir el chabuco! ¡Que voto oscuro! ¡Que voto oscuro! ¡Hostia! ¡WTF! Yo grite ¡Que mierda! ¡Haz una pui! ¡Agua, agua! ¡Adiós! ¡Haz una pui! Ya sé que no lo mataron ¡El otro! ¡El otro se quedó así como ¡WTF! ¡El otro quedó como ¡WTF! ¡Que tal? ¡Ada la fin tapó! ¡Jaja! ¡Namás bien así parándose! ¡Jaja! ¡Pinche! ¿Cómo se llama? ¡Scrainer! A ver, ustedes iluminan de que ya se me acabó la visita ¡Hostia! ¡Que se me está acabando a mí también! ¡Esperate! ¡No te vayas! ¡Ya llegamos al bosque! ¡Estamos llegando al bosque! ¡Ya sé cuándo oscuro! ¡Vamos! ¡Están descargadas! ¡El camaleón! ¡H Помido al bosque! ¡Homón! ¡No pierdas! ¡Gracias! ¡Homón! 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 ¡El presidente copión! Shit, mtf Me había poseído Llegamos a los perros ¿Los perros? Slenderman, compa Slenderman Eh, esperate, se quedo Me come el coco Jajaja Ostias Wigeta es real Demostrado, comprobado Jajaja Ya, deja de todo Tonto dinero, compa Chile cierro A ver, hay una torreta ¿Donde? Allá Casi al lado Casi al lado del pelican Allá nos estoy disparando Ostia, ya ya Vamos, vamos, pariente Lleguemos a los sustitos Ah, vuelve Y mis sustitos, zapa Aquí no hay, creo Ostia, mira, ¿qué es esto? Ah, mira, ahí está el rojito Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Que se le levantó en el pantalita Vamos, vamos, que todavía falta mucho El mapa es largo Vamos, vamos Se acabó Se acabó la linterna A ver, lo mínimo ya Ya se le puse a recargar Ahí está Ahí está Ahí está, ya, ¿ahora por dónde? Ahí está la luisita roja Vamos, vamos, pues A ver, ¿cómo va este? Va muy atrás, eh Malditos sonidos Sí, sí, fui Se me apagó la linterna, compa Aquí yo ya tengo, la tengo todavía completa Vamos Vamos, pues Dios mío, prende la linterna Cuidado, cuidado, cuidado No me espante, compa No me espante, compa Maldito Hostia Abrázame ¿Aquí qué es? ¿Aquí qué es? ¿Es por acá, no? Así sí, es por acá No, me caigo, me caigo, me caigo, que me caigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mira, ya se tardó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Dile a día, gama gtp ¿Ya te moriste? No sé dónde estoy, como que me caí Pinche canción más macabra, güey, no manches ¿Dónde están? Que no veo, que no veo Yo voy bajando, voy bajando Gama gtp, gama gtp Está todo oscuro Está todo oscuro ¿Dónde están? Ya me dio miedo ¿Qué pasó? ¿Te moriste? ¿Te moriste? No, estoy acá abajo Y se acabó la canción Ah, ya te vi, ya te vi Ahí estás ¿Es para abajo? Ajá, es para abajo Ah, yo subiendo para arriba Me acabó la linterna ¿Quieres linterna? A mí no, yo no Más tengo poquita batería A ver A ver Vete ya ¿A dónde? Bueno ya, se me cargó poquito Pero quiero que se me cargue todo Lo que pase, vi un marine por acá Un marine ahí acostado Muerto, dirás Muerto, acostado en lo mismo El chiste es que se lo pepenaron Ah bueno Se me cargó la linterna Ahí está A mí ya se me descargó A ver Tú sigue, tú sigue, tú sigue Ahí me alumbras Ahí está el marina Ahí está el marina Ahí está el marina Ya Me lo muevo ¡Alejaste de mí! ¡Hostia! Me asusto el sonidito ¡Uy! ¡Muy atrás! ¡Otros! ¡HESHA! 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 ¿Eres el Enderman? Sí, por la chingada Bueno, ahora toca bajarnos Acá ¿Es subirnos o bajarnos? Es acá Hay que tirarnos Ahora por dónde anda, por dónde Camina Acá hay una puerta Ahí está la puerta, ahí está la puerta Ahí está la puerta Ahí está la puerta Ahí está la puerta ¿¡WTF?! Bueno, eso no asusto Vi algo rojo por acá, güey Es lo que te digo Es el tipo rojo Que te pregunté qué pedo Ya tengo cargada más o menos la linterna A mí ya se me descargó Bueno, ustedes me iluminan Ustedes me iluminan ¿Es por acá abajo? Pues se tiró él y sigue vivo, sí Eh, pero me copian, pero me copian Aquí viene lo difícil, güey ¿Esto es difícil? Sí ¿Y lo anterior qué era? Susto ¡Holo! Ok, ya, ya sé más o menos qué tan profundo es esto ¿Nos estamos dando vueltas al menos o qué? Yo creo, yo que sé A ver ¿Qué? ¿Y el qué? ¿Qué? Que te escuchan voces de bebés, güey Los bebés fantasma me dan miedo No sé, tu tele me está tapando todo el sonido Ahorita sí hay en 15 Ah, se me apagó la luz Subele, subele al juego Súbele el volumen al juego ¿Y el joven? A ver, pate, pate, pate Hay que esperarlo ¿Cómo va tu linternita? Ya se me va a apagar Está bien, ya se me apagó Ya, Miriam, ya está bien Abrázame Ya se me apagó, ya se me apagó Ya se me apagó Ahí vienen Es un espejo Vamos a seguirle, compa Ya cargó la mía, más o menos Ya, la mía, ya Que arropariente A ver, un alien nos quiere comer Que cule, hijo de la chingada Rom, Rom Con ti, con él Dudo que vaya a comer mucho, eh Rom, bitch, rom Rom A ver ¿Cuánto nos falta, güey? Ah, mierda ¿Te caíste para abajo? ¿Que me caigo? Ah, mira, ahí ya está más iluminado Hostia, güey Ok Ah, mira Estatuas Mírenlos, mírenlos 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 Mírenlos, mírenlos No volteen No volteen Bueno, lo bueno es que tú los miras Nosotros tenemos que seguirle la puerta Estatuas Estatuas Lo están matando No, no se pasen de regato Yo también lo estoy matando Ay Ay, güey, ese no se muere Maten a todo ser vivo aquí, hostia A ver En lo que se nos recarga la linterdita Ya que se nos recarga Ya me asusté Típico Ya, vámonos Ya Ya vámonos Ya, ya se me recargó a mí Eh, dos rojitos y dos azulitos, eh Dios mío, ¿cómo se escucha el sonido, güey? No manches Pues mira, es que son instrumentos musicales Y así se escucha el sonido Hostia, ya llegamos al final ¿Esto es de Resident? O sea, qué pedo Se acabó la música Se acabó el mapa, ¿no? Lo que es la música Te reto a tirarte No, bueno, que llevamos No, no, nada No Se va a caer uno Se va a caer uno Se cayó uno Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Como que a mi amigo le falta la vista TP3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 7 8 8 9 9 10 10 12 13 13 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 16 17 17 17 18 19 19 19 21 21 22 21 22 22 23 23 23 24 ¿Quién quiere hacer la nena? Que haganlo, que nos hagan TP Yo no puedo, ah ya ya, uno ya se hizo TP Ahora vamos, te va a traer ¡Ay! ¡Ay! ¡Un condor! ¡Un condor! Camaleón Llegamos otra vez a lo oscuro, creo que todavía no se termina Otra vez nos caemos Ah mira, ahora hay tres puertas Y tres puertas otra vez Cada quien, una, cada quien, una, cada quien Cada quien una Que nos violen todito Hostia, ¿qué es eso? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Hola papu Ah mira, apareció otra Otra estatua Mírala fijamente, mírala En los ojos Diles que la miran en los ojos Que no sobra nada Yo no, ya me mataron Ustedes pasan del alza Nooo, los que íbamos y yo sin morir Ah bueno, ya Bueno, ya entramos a uno Que es el Ah, miren acá ¿Cuántas? Yo, que me hagan TP Ah, te moriste también Si Hay una cama aquí Con la musiquita Con la musiquita crepipastera, eh Si Con la musiquita crepipastera, eh Ay wey Y aquí hay un pasadizo, eh Tp Ay, pobres noobs que no han jugado a Slender Oye Oye, se escucha la que esa canción Bien gacha, wey ¿Y cuándo aparece en el cono? Lo estoy diciendo Ya, 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 ya Me hicieron Ya, ya, ya ¿Ya? ¿Cuántas? Ya, acá estoy Ok, hay que seguir hasta la última puerta ¿Y esto que es? ¿Esto que es? No sé, alfombra No sé Ah mira, otro recuadro Otro recuadro acá, ah no es el mismo A ver Es derecho, no? Vámonos derecho Es derecho, a ver Pero igual hay que echarle un vistacito a Los cuartos, si se puede Si, si No se pueden Aquí no No, tampoco, creo que si era En el pasadizo ese Acá, 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 acá Ajá Ah, ¿Qué? ¿Y ahora por qué Pegan con la pared? No puedo entrar, joder No se puede No puedo entrar, joder No se puede Tenemos que estar todos, ¿no? Ah, pero que Ya acabaron Ah, el robato pareció Game Over Valió más Esa es la primera parte No 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 No